Miel Tag de Oro es una empresa morelense dedicada a la producción y comercialización de miel de abeja 100% natural. La miel que comercializa se vende a granel para exportación y envasada se vende al mercado mexicano en tiendas naturistas. Cuenta con tres líneas de sabores, miel de triflora, miel de la montaña y miel de naranjo. Cuenta con la certificación de sanidad e inocuidad de la colmena por parte de la Secretaría Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Miel Tag de Oro, de la colmena a tu paladar.